El jaripeo es un mundo lleno de adrenalina que está evolucionando de una manera impresionante y luego de 10 años trabajando en esto, Hugo Figueroa lo considera un deporte extremo que poco a poco se ha ganado el gusto de más personas. Para mí el jaripeo es un mundo lleno de adrenalina donde un ser humano, un jinete que le llamamos enfrenta a un toro, a un toro de 600, 700 u 800 kilos, depende cuál sea el toro que le toque, siempre va al azar. El jaripeo en este momento creo que lo veo en el momento que está dándose a conocer ante el público, ante las ciudades, ante la gente de los pueblos, ese es el momento que el jaripeo yo siento que está a un paso de que la gente lo conozca más y lo viva y lo disfrute. El jaripeo se encuentra en constante evolución y esto ha permitido que Hugo pueda implementar más actividades para presentar shows más completos y más atractivos. El jaripeo ha estado evolucionando un poquito, vamos, un poco al paso pero con pasos firmes, creo que ha evolucionado desde el tamaño de los toros, la presencia de los toros, desde la presentación de los jinetes, la presentación del caporal que te apoya, ya estamos implementando que haya un show más completo. Para Hugo Figueroa, una de las prioridades en Rancho La Misión es mantener en buen estado a todos los toros que participan en el jaripeo, brindándoles cuidados en salud, alimentación y atenciones especiales. En Rancho La Misión tratamos de que los toros sean lo mejor consentidos posibles, tratamos de que tienen horarios para comer, tienen veterinarios, el veterinario de planta, están los caporales siempre al pendiente de los toros, si hay viajes largos tratamos de que lo menos que se desgasten, llegamos a los eventos y tratamos de que el toro siempre esté cuidado al 120%. En este 2018, Rancho La Misión cumple su décimo aniversario trabajando en la innovación para brindar a su público shows de calidad. Rancho La Misión es un rancho totalmente, yo creo que joven, festejamos 10 años este 2018 y nada más y nada menos lo festejamos allá en la Arena Ciudad de México, este 7 de abril. 10 años que hemos tratado de ir cambiando cosas, Rancho La Misión pelea mucho eso, que conozcan y me den la oportunidad de enseñarles lo que hacemos y el espectáculo que ofrecemos. Con información e imágenes de Armando Péreda, enviado Notimex.